El profesor Guillermo Luque, director del Departamento Técnico-Metodológico de la Federación Deportiva. Profesor, ¿cuál es el balance que se hace a pocos días ya que finalicen los Juegos? Bueno, primeramente gracias a agradecerle la interés que han tenido siempre ustedes de venir a buscar esta información, que creo que es donde realmente sale la veracidad. Gracias. Bueno, después de haber llevado ya alrededor de unos 15-20 días ya de Juegos y una etapa prácticamente finalizando, nos quedan tres deportes, cuatro deportes por competir. De esos cuatro deportes igual tienen sus aspiraciones, tienen sus pronósticos y esperemos que realmente los puedan cumplir. Hasta el momento la evaluación no es mala. ¿Por qué? Porque la mayoría de los deportes han cumplido y han sobrecumplido su pronóstico, a excepción del caso de la lucha olímpica, que hoy por hoy es el deporte que más resultados ha obtenido en la provincia, y el tema del triatlón, que no cumplió su pronóstico, debido a que hubo un cambio a última hora de las reglamentaciones que nos afectó en la ubicación o en la puntuación general. Incluso le explico a la ciudadanía que se premió la medalla de bronce por equipo de acuerdo a la participación y no nos dieron las puntuaciones. Estamos haciendo los reclamos del caso, pero bueno, no contemos con esa puntuación debido a que a último momento nos cambiaron esa progresión. Pero en sentido general, si hacemos un balance de escuadro que tenemos aquí en la pizarra, tenemos que la guiandacia obtuvo 55 puntos, de 35 que había pronosticado, el levantamiento de pesa había pronosticado 50, obtuvo 56, el patinaje 25, tiene 36, el triatlón 99, que fue lo que me refería hace un rato, el 99, tiene 77, la lucha, que sí nos preocupa el tema de la lucha debido a bajos resultados, pronosticó 50 puntos y solo pudo alcanzar un punto, el atletismo pronosticó 185 y obtuvo 201 puntos, el judo 32 obtuvo 37, el karate 50, 64, la escalada igualmente pronosticó 25 puntos y no cumplió con su pronóstico. Que lógicamente, después que terminemos los huevos, vamos a hacer un análisis bien permenorizado de todos los aspectos técnicos y cuáles fueron las incidencias y cuáles fueron las cuestiones que afectaron verdaderamente desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista incluso hasta económico, pudiéramos hablar de los resultados de forma general de la provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!